Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy. En esta casita contamos que Trump tergiversa un documento del FBI para afirmar sin razón que Biden planeaba matarlo en la retada de Mar-a-Lago. El expresidente y varios republicanos de extrema derecha distorsionaron el lenguaje que se usa en el FBI en todas sus órdenes de registros para autorizar y limitar el uso de la fuerza letal en caso de ser necesario. El expresidente Donald Trump citó el martes por la noche un documento del FBI escrito en el lenguaje habitual de la agencia para asegurar sin fundamentos que la administración del demócrata Joe Biden quería matarlo durante el operativo en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach hace casi dos años. Wow, acabo de salir de juicio de cacería de brujas de Biden en Manhattan. Me mostraron informes de que el corrupto departamento de justicia de Joe Biden en su redada ilegal e inconstitucional de Mar-a-Lago autorizó al FBI a autorizar fuerza letal, escribió Donald Trump en su plataforma de redes sociales True Social. Ahora sabemos con seguridad que Joe Biden es una gran amenaza para la democracia. Es mentalmente no apto para el cargo. Enmienda 25, agregó Donald Trump. La afirmación también fue impulsada en las redes sociales por los seguidores del expresidente. Pero en el lenguaje al que Donald Trump hizo referencia, la palabra letal es una declaración de procedimiento estándar utilizada para emitir órdenes de registro y no fue exclusiva del operativo en Mar-a-Lago por parte del FBI. En realidad, su objetivo es limitar el uso de fuerza letal. Procedimiento estándar. La declaración sobre el uso de fuerza letal que apareció en una orden judicial para el operativo en Mar-a-Lago no es evidencia de un complot para matar a Donald Trump. Es parte del lenguaje que se usa el Departamento de Justicia en dichos documentos. El FBI siguió el protocolo estándar en esta búsqueda como lo hacemos para todas las órdenes de registro, que incluye una declaración de procedimiento estándar que limita el uso de fuerza letal, explicó la agencia en un comunicado. Nadie ordenó que se tomara medidas adicionales y no hubo ninguna desviación de la norma en este asunto. Como aparece en la orden de operaciones, la policía estipula en partes de los agentes del Departamento de Justicia que pueden usar fuerza letal sólo cuando sea necesario, es decir, cuando el oficial tenga una creencia razonable de que el sujeto que recibiría dicha fuerza representa un peligro inminente de muerte o lesión física grave al funcionario o a otras personas. La política está en el manual de justicia del Departamento como sólo diferencias menores en la redacción de lo que se incluye a la orden y se resume en el sitio web del FBI. Frank Zinglussi, ex subdirector de contrainteligencia del FBI, reiteró en una publicación en X lo que dijo la agencia en su comunicado. Si cada orden de operaciones del FBI contiene un recordatorio de la política de fuerza letal del FBI, escribió, incluso para una orden de registro, la fuerza letal siempre está autorizada si se presenta la amenaza requerida. Una moción que los abogados de Donald Trump presentaron en su caso de documentos federales clasificados, también revelada el martes, afirmaba que el operativo de agosto de 2022 fue inconstitucional e ilegal, citando erróneamente la orden de operaciones diciendo que los agentes del orden del Departamento de Justicia podrían usar fuerza letal en caso de ser necesario. Donald Trump no estaba en Mar-a-Lago, la propiedad estaba cerrada por la temporada. En el momento de la búsqueda, The Associated Press informó en ese momento que el FBI contactó al servicio secreto que brindaba protección al expresidente y sus hogares poco antes de cumplir la orden. Amplificar afirmaciones falsas. Los hechos no impidieron que Donald Trump y sus aliados divulgaran la afirmación falsa. Un correo electrónico de recaudación de fondos de la campaña de Donald Trump con el asunto. Estaban autorizados a dispararme. Fue enviado poco después de que el expresidente publicara en las redes sociales e hicieran afirmaciones aún más escandalosas. La campaña de Donald Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Associated Press sobre las afirmaciones falsas. La representante de extrema derecha Marjorie Taylor Rainan, una republicana, escribió en una publicación de X que el Departamento de Justicia de Biden y el FBI estaban planeando asesinar al presidente Trump y dieron luz verde. Carrie Lake, candidata republicana al Senado de Arizona, escribió en su propia cuenta de X. El enfermo FBI de Biden estaba listo para usar fuerza letal durante la redada basura de Mar-a-Lago. Eso le dice todo lo que necesita saber sobre esta administración criminal de Biden. Por otro lado, el gobierno ve como muy peligrosa las insinuaciones de Donald Trump de que Biden lo quería muerto. Este martes, el exmandatario republicano sigirió en un correo de recaudación de fondos en el lenguaje que utilizó la orden de registro que implicaba al actual presidente Joe Biden, que quería agentes armados que acabaran con él. El fiscal general de los Estados Unidos, Mary Carland, calificó este jueves de falsa y extremadamente peligrosa las acusaciones del expresidente Donald Trump de que el Departamento de Justicia autorizó lanzar fuego letal contra él en la redada a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Esas alegaciones es falsa y extremadamente peligrosas, indicó en una conferencia de prensa. Este martes, el exmandatario republicano sugirió en un correo de recaudación de fondos que el lenguaje utilizado en la orden de registros implicaba que el actual presidente Joe Biden quería que agentes armados acabarán con él. La mansión de Florida del expresidente y precandidato republicano a la presidencia para las elecciones de noviembre fue registrada en verano en el marco del caso penal abierto en su contra por haber llevado a la Casa Blanca documentos clasificados al abandonar el poder. El pasado 7 de mayo, la jueza Elin Cannon aplazó indefinidamente la fecha de juicio a la espera de la resolución de litigios previos, lo que hace muy improbable que el proceso tenga lugar antes de las elecciones de noviembre. La residencia de Joe Biden en Delaware fue objeto de un registro similar por parte del FBI el año pasado dentro de una investigación sobre el supuesto uso inadecuado de documentos clasificados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!